Hola, mi nombre es Juan Jorge Álvarez, soy licenciado en Administración, graduado en la Universidad Metropolitana de la carrera Ciencias Administrativas, Opción Gerencia. Me gradué en el año 1993. Posteriormente, hice un máster en Administración de Empresas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde estudié Administración y Finanzas a mayor profundidad. Aprendí inglés en la Universidad de Texas en Austin, donde estuve estudiando desde 1985 por un semestre inglés intensivo. Después de la Universidad de Texas en Austin, empecé a estudiar Business Administration en Austin Community College, donde estudié tres semestres completos. Mi experiencia profesional más reciente fue en Transporte a la Asunción. Ahí asumí y cumplí con éxito varios proyectos de diseño, programación e implementación de sistemas de información gerencial usando Visual Basic en Excel, programando sistemas de nómina, sistemas de control de compras, de ventas, de control de despachos en materiales, control de reparaciones en talleres, control de asistencia. En Corvo el Bánquer de Venezuela, trabajé por siete años como gerente de consultoría. Me desempeñé dándole asistencia a los franquiciados, evaluando el desempeño de los mismos en las áreas de finanzas, operaciones y tecnología, así como el desempeño anual de asesores, oficinas y franquicias. También preparaba todos los informes de desempeño mensuales, consolidados, trimestrales y anuales de la empresa, así como los rankings de asesores, oficinas y franquicias por promisiones y otros informes financieros relevantes para la gerencia y para el directorio. Antes de eso, trabajé cerca de dos años en Novartis de Venezuela. Novartis de Venezuela era el gerente de finanzas de SivaVision, una compañía de Novartis especializada en la venta de lentes de contacto y productos relacionados con el cuidado de los ojos. Vendía lentes de contacto a color. Mi función principal era la gerencia financiera de Venezuela, Colombia y Ecuador. En RAFIA, una cadena de tiendas por departamento, estuve trabajando como gerente de administración y finanzas y desarrollaba presupuestos y supervisaba tesorería, centros de costos y cuentas por pagar, además de diseñar varios sistemas de información. Trabajé antes de eso en Centro Beco. Beco es una cadena de tiendas por departamento, la más grande de Venezuela, donde pude tener varias responsabilidades. Fui planificador de staff, fui jefe de planificación y fui jefe de finanzas. Desarrollé proyectos de cuadro de mando integral, de proyectos de plan de compras, desarrollé proyectos también sobre planificación de compras por categorías y se llevó también todo el control del área de tesorería, cuentas por pagar, se entrenaron analistas de planificación, supervisaba también organizaciones y métodos. En Anderson Consulting trabajé por más de un año enfocándome en la administración y control de gastos despatriados en varios proyectos. Y en el Banco Central de Venezuela fui agente de inversiones financieras, invirtiendo las reservas internacionales del país. Gracias. Actualmente estoy disponible para viajar, cambiar de residencia o trabajar en cualquier horario. Una frase que pudiera distinguirme en el idioma inglés sería Don't try, either do it or don't. Gracias. Gracias.